Alguien comenta de cada vez que estás más guapa y no sé Pero te veo tan triste Y no he dejado de utilizar el boli rojo cuando tú me cuentas toda tu vida Y haces como que todo te da igual y en tu seguido te echas a llorar Y yo quiero mirar si vuelves con las alas rotas Dejaré la ocha enterrada Pero tienes que saber sol y piedra y puede ser Que así me buscas tan cuantos Tres brazos otra vez Si vuelves con las alas rotas Pide tregua y mírame Pero tienes que saber No soy idiota No volveré Tú pensar que te estarás Será mejor que lo de ayer Alguien comenta que puede ser que estés cambiada Y yo no sé Pero te veo y recuerdo Esa forma que tienes de decir cualquier cosa Para evitar pronunciar Para evitar pronunciar Solo lo siento Y te parece que es lo más normal Que después de todo Sigue aquí Todo loite Con lo que me has hecho pasar Si vuelves con las alas rotas Dejaré la ocha enterrada Pero tienes que saber Soy de piedra y puede ser Si me buscas te encuentre Entre mis brazos otra vez Si vuelves con las alas rotas Pide tregua en mi amor Pero tienes que saber Yo soy yo tan hombre Como un perro bastante Prefiere estar solo y pensar Si vuelves con las alas rotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!